Vamos a ir con esta nota, Eduardo. Felipe Valencia nos trae la historia de Gerardo Chocolate Sánchez. Con Gerardo hemos tenido la oportunidad de platicar. Este cipote, apenas 21 años, ama el boxeo. Está dedicado, está luchando, se está preparando para una nueva pelea. Y el camino va muy bien para este púgil hondureño. Veamos esto que nos preparó Felipe Valencia. Mi nombre es Gerardo Isaac Sánchez Matamoros, más conocido como El Chocolate. Tengo 21 años y sueño con ser el primer campeón mundial 100% hondureño. Gerardo se ha convertido en uno de los abanderados del boxeo profesional en Honduras. El Chocolate, como se le conoce en el mundo del pugilismo, ha cosechado 7 victorias. Todas fuera de Honduras, representando dignamente a su gimnasio y a quienes creen en su sueño. Este sueño comienza en el año 2018, cuando yo tenía 16 años. Me entró la pasión por querer lograr algo en el deporte. Y tenía el conocimiento del boxeo y dije, dentro de mí, voy a ser el primer campeón mundial 100% hondureño en el boxeo. Para eso voy a comenzar y voy a empezar con mucha disciplina, dedicación y determinación. Y así fue como decidí venir a la Bioolímpica, al gimnasio de los campeones, en el cual está mi entrenador, el profe Julián Solís. Esta victoria, primeramente tío, la verdad que la da. También el gran equipo que tenemos, que me ha sabido guiar. Y también la disciplina, como te digo. La disciplina, la dedicación y la determinación son tres factores muy importantes que debe tener el atleta. No solo el boxeador, sino el atleta en conjunto. Entonces creo que esto ha sido los factores y el gran apoyo tanto de la población como de las empresas que me han formado. Y también el apoyo que me están brindando los medios de comunicación para que Honduras entera se dé cuenta que tenemos un boxeador que está dando la cara por ellos. Pese a contar con la experiencia que solamente brinda el tiempo, el oriundo de Tegucigalpa todavía recuerda con cariño esa primera toma de contacto. Yo iba mentalizado. Me acuerdo que cuando me subí a ese bus dije, tengo que ganar. Aunque en ese momento no me conocían mucho. Pero yo decía, tengo que ganar por todos los hondureños. Para que se sientan felices. Y aunque en ese momento tal vez no me conocía a mi familia. Entonces la experiencia también de hacer el peso. Me tuve que sacrificar. Siempre que tengo que hacer el peso, tengo que sacrificarme bastante. Pero esa vez fue la primera vez que lo hacía. Entonces fue más duro. Y también cuando ya me iba a subir al cuadrilátero el día de la pelea. Se siente emoción porque uno escucha el ambiente, se miran las luces, se mira aquel ring tan espléndido. Entonces se siente una gran emoción, una gran felicidad y a la vez se sienten nervios y miedo. Es mentira que los boxeadores no tienen miedo. Todos tenemos miedo. Y ese miedo es el que nos hace subir con más confianza a darlo todo. El mítico gimnasio de Julián Solís también ha visto pasar a otros pugilistas de la talla de Muñeco González, Escorpión Ruiz y Pupita Huiti. Solís, además de ser una figura formativa y deportivamente paternal para Gerardo, también fue quien lo bautizó como el chocolate. Sin embargo, este apodo esconde una historia de emprendimiento con la venta de chocobananos que Gerardo utilizaba para poder costear gastos personales. También por eso nace el apodo, pues los chocobananos también están asociados al chocolate. Entonces ese fue mi emprendimiento hace unos cinco años. Y entonces así fue como empecé a hacer chocobananos y a vender ahí en mi cuadra, en mi iglesia, a los vecinos. Y desde ahí logré la meta, verdad. Porque siempre, gracias a Dios, he sido determinado para lograr mis metas. Tras enracharse con siete victorias en las 108 libras, Gerardo habría encontrado el punto más alto de su corta carrera. Sin embargo, el viaje a Ciudad Obregón para enfrentar a un peleador que lo superaba ampliamente en peso sería un punto de inflexión en su vida profesional. Las derrotas a uno le forjan el carácter. Y le dejan lecciones de vida también. Esa derrota cae en un momento en que yo venía enrachado, ¿verdad? Invicto. No me la esperaba. Sin embargo, uno a veces es impaciente y no espera el momento perfecto de Dios. Dios a veces le da señales a uno. Pero igual la inmadurez y tal vez creer que podés y que nadie puede con vos, entonces te hace caer en el error. Entonces mi manager me dice a mí, yo creo que no es conveniente que peleemos. No, mejor esperemos un poco más. Pero yo en mi afán y en mi madurez dije, no, peleemos, no importa. Yo sé que puedo ganar. Y no importa el peso porque allá en Honduras he peleado aquí, he peleado con personas de mucho más peso, ¿verdad? En Sparrow. Y pues prácticamente los domino. Pero en México es otra realidad porque son un país boxístico. Con bastante madurez y autocrítica, Chocolate también ha encontrado una forma adecuada de dividir su tiempo con su segunda gran pasión, el periodismo, desde donde pretende causar impacto en la sociedad. Gracias a Dios tengo la bendición de estudiar una gran carrera, como es la carrera de periodismo en la mejor universidad de Honduras y de Centroamérica. ¿Y por qué no del mundo? En la UNAH. Entonces, bueno, es una gran bendición. Y gracias a Dios el periodismo y el deporte se conjuntan. El periodismo me ha cambiado la vida también. Me he vuelto más humano porque sé que el periodismo ayuda a las personas. A través del periodismo podemos ser las voces de los que más necesitan. Y más cuando son un deportista. Entonces como que es la combinación perfecta, podríamos decirlo. La búsqueda del balance entre su vida de estudiante y deportista le han hecho consciente de las necesidades que tiene el deporte general en Honduras. Como todo el deporte en Honduras, pues necesitamos más apoyo. Sin embargo, creo que con lo que hay, tenemos que saber aprovecharlo. Y tenemos que tener esa conciencia deportiva que aún así hay que esforzarnos muy, muy duro para lograr nuestras metas. También sería bueno que apoyaran y que nos brindaran esos elementos para poder hacer el deporte, practicar el deporte a nivel de élite. Un joven soñador, deportista disciplinado y un enfocado estudiante de periodismo que deja una estela a seguir para los jóvenes a través de los medios de comunicación y el deporte en Honduras. Pues les invito a que practiquen el deporte. El deporte es salud, el deporte cambia vidas, el deporte abre muchas puertas también. Y en especial a los que quieren practicar boxeo, les digo que se acerquen a los gimnasios de boxeo. Que es un deporte duro, porque sí es duro, pero es un deporte donde vas a sentir un estado de ánimo de mucha alegría, donde te vas a sentir bien contigo mismo. Es un deporte que te va a exigir y va a hacer que saques tu potencial al máximo. También si quieres ser un gran boxeador profesional, pues lo vas a poder lograr. Todo va a depender de cada persona, con la disciplina, dedicación y determinación. Eso es lo que lo va a hacer llegar hasta lo más alto. Y recordemos que el cielo es el límite. TDTV, unidos por la pasión. El Chocolate Sánchez, mucho éxito en esa pelea que se le viene el 4 de agosto. Ya está a la vuelta de la esquina. Te voy a decir que con solo escucharlo, es un tipo que motiva. Sí, tenés toda la razón. Me contagia igual. Voy a decir que con solo escucharlo, es un tipo que motiva. Pero también motiva porque se sonríe de todas las situaciones que ha vivido. Entonces, eso lo hace más especial todavía, escuchándolo y observándolo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que él habla de un esfuerzo, habla de compromiso, habla de que tiene que haber aquel esfuerzo, aquella entrega, de que las cosas no van a ser fáciles, que ha tenido experiencias desagradables, pero eso lo ha tomado como algo positivo para impulsarse y seguir y siempre sonriéndole a la situación. Entonces, el sobrenombre, por qué choco, la anécdota de la venta que se genera, que se puede, que hay que intentarlo, que hay que buscarle la vuelta a la situación para que haya una mejora. Así es.